El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Declaración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se realizó en el año de 1992 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué debemos conmemorar y no celebrar? Tener discapacidad no es un motivo para festejar. En realidad, debe conmemorarse con el objetivo de visibilizar y hacer conciencia de la importancia de la inclusión respecto a los derechos de las personas con discapacidad. ¡Hablemos de discapacidad!